Integrantes de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California manifestaron su preocupación dado que muchos migrantes del Estado no cuentan con credencial de elector vigente, requisito necesario para la solicitud de registro al padrón electoral que se usará en los comicios de 2016. Durante la conferencia El Voto de los Zacatecanos en el Extranjero, impartida por Virgilio Rivera Delgadillo, presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, los conacionales aseguraron que necesitan tener certeza de que su participación será efectiva. Ante lo que Rivera Delgadillo aseguró que será en el mes de octubre que el proceso de credencialización inicie en los consulados mexicanos. No obstante, no pudo determinar la fecha exacta dado que, dijo, el proceso es competencia del Instituto Nacional Electoral. Asimismo expuso que se están haciendo las gestiones correspondientes para que los migrantes puedan utilizar sus credenciales aunque no estén vigentes. Sin embargo, aún no es un hecho. Por su parte, la presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, María del Refugio García López, reconoció que, dado que aún están por determinarse las fechas de credencialización y registro al padrón de los conacionales, es probable que el tiempo para que los migrantes se registren será corto. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pessi, NTR Televisión.